Bienvenidos, en el vídeo de hoy voy a enseñar todas las ubicaciones de las puertas con acertijo y cómo resolverlas. En total son 12 puertas y las encontrarás en el interior del castillo de Howard. ¡Suscríbete! La guía de campo es un recurso muy útil. ¡Alojomora! 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 ¡No! ¡Finita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A viajar antes de que inventase los polvos, Flu! ¡Suscríbete! 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 ¡Maravilloso! ¡Increíble! Nunca había visto al director tan... La verdad... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!